Bésame, perdame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, perdame mucho El bendito que me recuerde en tu corazón El de mi muerte espantia, tus ojos están subidos Pienso que tal vez mañana me estaré fuera de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Me voy a sentir Besame, besame mucho Conocí fue esta noche la última vez Besame, besame mucho Besame, besame mucho Besame, besame mucho Besame, besame mucho